El año pasado a inicios de enero, lancé un vídeo hablando pseudo filosóficamente del significado de perder en un juego de realidad alternativa. Cubrimos tres casos de juegos sin resolver, o que los jugadores habían perdido. El caso de Tidman y You Will Never Find Me pueden interpretarse perfectamente como juegos que no fueron completados por los jugadores, debido a una incapacidad para resolver los puzles o cualquier otro motivo. En cierta medida lo mismo pasó con Found on the Tape, es posible que sea culpa de los jugadores que el juego quedase inactivo. Pero hay otra posibilidad, especialmente con este último, y en cierta medida también con Tidman. ¿Y si simplemente estos juegos no tenían solución? ¿Qué significado tiene un juego sin final? En esta ocasión, al igual que la anterior, explicaré los casos de tres juegos de realidad alternativa que nunca fueron resueltos, pero porque estos nunca tuvieron un final en primer lugar. Dentro de lo cliché que suena, lo que importa es más la travesía que el final de la aventura, por lo que estos casos, a pesar de no haber tenido una conclusión propia, nos dejan unas historias ambiguas de lo más interesantes. Hoy cubriré el caso del perturbado hackrón de Mario, los misteriosos gnomos de Fallout, y Midsleep, el primer ARG escrito por la comunidad, que fue cancelado debido al comportamiento de su propia comunidad. Algunas historias de internet son demasiado curiosas, extrañas y convenientes. Las palabras para describir los siguientes acontecimientos no sobran precisamente, porque tan súbitamente como surgió, desapareció sin dejar explicación alguna. La historia se origina en una cuenta de Reddit, cuando el usuario MrPyramidHead inició una publicación con el título gnomos en Fallout 3 me están acosando. A continuación una transcripción del post original, publicado el 8 de octubre de 2012. Si han jugado al Fallout 3 probablemente se han encontrado con uno de esos gnomos de jardín dañados. Recientemente los he estado viendo en partes donde nunca antes los había notado en partidas anteriores. Hace un tiempo indagué un poco en el folclore escandinavo real sobre los gnomos, y algo sobre ellos me inquietó demasiado. Ahora ver estas extrañas ocurrencias en Fallout 3 me ha hecho querer preguntar a alguien sobre el asunto. ¿Es posible que los NPC tiren objetos al suelo o aleatoriamente? Si no es así, no sé qué está pasando. Como dije, los encuentro en lugares donde estoy absolutamente seguro de que no había gnomos antes. Les comparto un par de screens o de las locaciones recientes donde los encontré. La torre Tempenny, Girdersheim, y el refugio 106 o 108, no recuerdo cuál de los dos. Aunque en la actualidad las imágenes ya no están disponibles, un comentario destacó que en las capturas los gnomos estaban de pie, cuando, por lo menos en Fallout 3, suelen hallarse tirados. El 12 de octubre Pyramid Head actualizaría a Reddit sobre su situación. Un usuario llamado 0005B635 le había enviado un mensaje privado conteniendo un vídeo de YouTube, el cual tenía el mismo título que el nombre del usuario. El vídeo era simple. Un breve gameplay de Fallout 3 donde el jugador bajaba por unas escaleras hacia un sótano lleno de gnomos dañados, con un gnomo intacto alzándose en una mesa. El título del vídeo naturalmente no era una combinación de letras y números al azar. La combinación se trata del código de identificación del gnomo dañado en el juego. Quizás el detalle que más perturbó al posteador original era que el vídeo había sido publicado un día antes de que comentase su experiencia en Reddit. De inmediato en los comentarios los usuarios intuyeron que lo que pretendía este vídeo usuario era que Mr. Pyramid Head se dirigiera a la misma locación, un sótano en Big Town. Una semana más tarde, el 19 de octubre, Mr. Pyramid Head publicaría que no había podido jugar al Fallout debido a que se encontraba fuera de su hogar, pero esto no había detenido las ocurrencias extrañas, pues había recibido un mensaje del usuario que manejaba el canal con otro vídeo. El vídeo es del mismo estilo que el primero, un breve segmento donde la cámara deambula por una locación de Point Lookout hasta llegar a un esqueleto sentado en una silla con un gnomo derruido a un lado y una muñeca al otro. Los últimos segundos del vídeo mostraban un código binario que, descifrado, llevaba a un archivo WAF alojado en Speediser el cual ya no existe, pero si nos fiamos de los comentarios, en el audio podían oírse sonidos extraños, como pasos o golpes en una ventana. Al principio y al final del audio podían oírse voces muy bajas, casi inentendibles. El archivo, llamado grabación de gnomos e1t1, acompañado del texto esto somos nosotros, indica que lo que oímos son sonidos de gnomos. Para rematar, al pasar el archivo por un espectrograma se descubrió la palabra gnomos escondida en el audio. Aunque Pyramid Head dijo que entraría en el sótano, no publicó de nuevo hasta el 25 de octubre, pidiendo ayuda en otra comunidad de Reddit. Creo que me estoy volviendo loco. Por un tiempo he estado publicando en otro subreddit sobre cosas que me han estado pasando. Las últimas semanas he sentido que una presencia me persigue. En plan, sé que hay algo en la habitación o en cualquier lugar conmigo a veces. La presencia se ha manifestado en la forma de gnomos reales o de jardín en videojuegos y sueños. Era emocionante al principio, pero ahora no quiero tener nada que ver con esto. Hace un par de horas me desperté de una pesadilla lúcida, algo que nunca había tenido antes. Había pequeños hombres diciéndome que les habíamos robado sus tierras, se oían voces sobreponiéndose, me dolía la cabeza, todo en el sueño, sabiendo que era un sueño. Cuando desperté al principio no podía moverme, y sentí ese extraño miedo, la clase de escalofrío que me recorre cuando siento a esa presencia. ¿Qué podría ser esto y cómo puedo mejorar? No es solo en sueños, en la realidad también. Sea lo que sea, se siente como si estuviese alejándome lentamente, o mi percepción sobre ella, y no puedo hacer nada al respecto. No quiero ir a un doctor si no es necesario. Quizás me metan en un psiquiátrico a la fuerza si les cuento todas estas cosas. ¿Alguien sabe qué podría ser? No me drogo ni consumo ninguna medicación. Tampoco me siento enfermo. Naturalmente los usuarios de este subreddit más serio que Creepy Gamies, más dispuesto a creer cosas sobrenaturales, respondieron de forma seria, indicando que podrían ser síntomas de esquizofrenia u otro tipo de trastorno, aconsejando ver a un doctor. El 28 de octubre Jesucristo, o un usuario llamado así, realizó otra publicación sobre el tema, anunciando que 0005b635 había subido un nuevo vídeo, titulado en código binario. Descifrado, el título leía, islandés. El vídeo consistía casi en su entereza de un audio corrupto en islandés extraído de un documental llamado Investigando el mundo invisible, centrado alrededor del folklore de Islandia, o sea, trata inevitablemente sobre los gnomos. En particular, las partes extraídas del documental que los usuarios entendieron eran las siguientes. Entonces, tengo que enseñarte una cosa. Tienes que tener cuidado donde pisas, donde pones los pies, no puedes pisotear a estos seres y entidades, viven en otra dimensión desafortunadamente. Naturalmente estarían enojados. Y gnomos, pequeños hombrecillos de la tierra y elfos de todos los tamaños. Además, se suma una pequeña parte donde la mujer habla sobre una ciudad frente a ella, la cual podría referir a la ciudad del documental, Hafnarfjordur, o a una localidad en Fallout. En este caso, los usuarios no pudieron determinar el área en el que el vídeo había sido grabado. MrPyramidHead comentó el post, comentado lo curioso que era que no le hubiesen mandado el vídeo a él, creyendo que era él a quien querían joder. Esto cambiaría de inmediato con la salida del siguiente vídeo el 30 de octubre, titulado Tu, en binario. Igual que los demás, en el vídeo se puede observar un área de Fallout infestada de gnomos dañados, ésta en particular parece pertenecer a una caverna del DLC Point Lookout, donde se consigue un libro capaz de otorgar poderes oscuros a su poseedor. El jugador encuentra una nota dirigida a MrPyramidHead. Al pasarla de binaria a texto, se consiguió otro link a un archivo WAF desaparecido, pero no nos hace falta escucharlo. PyramidHead respondió al post impresionado, indicando que el audio pertenecía a la zona de los archivos del duque en Dark Souls. Sin contexto no es extraño, pero la cosa es que el 3 de octubre, pocos días antes de que comenzase la debacle de los gnomos, PyramidHead había contado un sueño extraño que había tenido en el subreddit de Dark Souls. Esa noche soñé que estaba en la celda de la cámara en espiral de los archivos del duque, pero no era un personaje, era yo, el real. Se veía igual que el juego, y tenía la misma música que ponen las guaridas para liberar a las pisacas. Un mago se me acercó y comenzó a hablarme. Dijo que esa habitación, y las habitaciones debajo de ella, formaban parte de una geometría sagrada, que en combinación con esa música, creaba una especie de patrón. Me dijo que no podía hablarle de esto a nadie cuando despertase. Chasqueó los dedos y me teletransportó a la cámara de Anor Londo previa al combate contra Ornstein y Smoth. Estaba oscura, y había dos NPC que parecían estar esperándome. Noté que estaban totalmente quietos, ni siquiera parecían notar que estuviera ahí. Tras un par de ataques sus ojos se tornaron rojos, y eso me hizo entrar en ese estado de los sueños donde lo único que sientes es un horror absoluto y desperté. Si esto no fuese suficiente, al link lo acompañaba un texto. Sueño. Nosotros hicimos esto. Y sin aviso, la historia concluyó. Mr. Pyramid Head solo hizo dos posts relevantes tras el desarrollo de los eventos, uno respondiendo una publicación diciendo que seguía vivo, y otra publicación del subreddit de Dark Souls sin relación a los gnomos o su sueño. ¿A qué vino todo esto? ¿Cuál es la conexión entre los sueños de geometrías sagradas de Dark Souls y los gnomos? Si lo que dijeron los gnomos en el audio era cierto, ¿por qué le provocaron a Mr. Pyramid Head un sueño sobre geometrías sagradas para posteriormente acosarlo con más sueños sobre hadas, elfos y gnomos enojados por el robo de sus tierras? Para el que no sepa, se le llama geometría sagrada a los patrones geométricos que se repiten reiteradamente en la naturaleza, como en las hojas de los árboles, los espirales de una piña o la relación entre el grosor de las ramas de un árbol y su tronco. Algunos ejemplos famosos podrían ser los sólidos platónicos según los cuales el universo fue moldeado, el cubo de Metatron, o la sucesión de Fibonacci, la cual describe una serie infinita de números naturaleza que empieza con un cero y un uno asemejándose al rectángulo áureo, siendo a su vez el número áureo, o número de Dios, un número algebraico y racional al cual se le atribuye en múltiples propiedades místicas debido a sus características omnipresentes en la naturaleza. No fue la única vez que Mr. Pyramid Head habló de geometría sagrada, pues también hizo referencia a la sensación mística que le despertaban los glifos del Assassin's Creed. De haber continuado la historia, seguramente esto habría tenido relevancia en algún punto. Tampoco puede ser coincidencia que el usuario acosado por Gnomos ocupe el nombre de Mr. Pyramid Head. En cualquier otro contexto podría serlo, pero no es demasiada coincidencia que justamente el usuario acosado por Gnomos tenga en su nombre una referencia a cabezas piramidales, como los gorros puntiagudos que llevan los Gnomos. Como un detalle adicional, el refugio 106, en el que el usuario dijo encontrar a uno de los Gnomos, es un refugio donde se estaba llevando a cabo un experimento que tenía que ver con drogas psicoactivas que hacían alucinar a sus habitantes, llevándolos a la locura. Esta historia está llena de coincidencias de ese estilo. Mr. Pyramid Head, la cabeza piramidal, es acosado por Gnomos que le hicieron soñar con geometrías sagradas, mencionadas en el sueño de Dark Souls y luego indirectamente referidas en un post donde habla sobre el aura misteriosa y mística de los puzles de Assassin's Creed, especificando los puzles sobre Tunguska y Nikola Tesla, para que luego uno de los vídeos del usuario 0005B635 suceda en un cráter como el de Tunguska, y un gnomo apareciera en el refugio 106, donde se encuentra un libro de Nikola Tesla resguardado por supervivientes que se han vuelto locos, igual que lo que sentía el protagonista de esta historia por el acoso de los gnomos. Todo esto adornado con que dos localidades de los vídeos pertenecen a un DLC donde hay que realizar un ritual para borrar un mal invisible y lo becraftiano del mundo. Les dejaré a ustedes decidir qué significan todos estos datos. El hecho es que la historia nunca finalizó, lo que lo hace si acaso más extraña que la mayoría de creepypastas o juegos de realidad alternativa por lo azaroso que parece todo. ¿El Game Master se quedó sin ideas? Puede ser. Yo personalmente veo enanos en mis parálisis del sueño, así que para mí fue todo absolutamente real. ¿Qué pasa si acaso más extraña de los gnomos de los gnomos? Hubo una época en la que abundaron las creepypastas de Mario, al punto de crearse un magnum opus llamado I Hate U, una creepypasta hija crón de Mario que llevaba todos los estereotipos y clichés hasta sus últimas consecuencias, con un Mario malvado y abusador, Luigi desfigurado, niveles sangrientos, etc, etc. Irónicamente a pesar de lo obvio de la sátira la creepypasta fue tomada en serio por todo el internet, y hasta hace pocos todos la defendían como un gran producto de su época. Con esto quiero llegar a que el nivel con las creepypastas de videojuegos, específicamente Mario, no estaba muy alto. La mayoría de historias que intentaban poner el mundo de Mario en entredicho eran demasiado estereotípicas, mucha sangre, mucho realismo, drogas y Mario es malo. En eso se pueden resumir la mayoría. Pero hay dos particulares que dejaron a la comunidad en un silencio y bullicio simultáneo. El día de la coronación, con su continuidad desestructurada y confusa llena de un horror psicológico insondable, y, simplemente, Mario. Era 28 de diciembre de 2010. Super Mario World Central, el sitio web principal dedicado al mundo de la edición de ROMs de Super Mario World, recibió un aporte fuera de lo normal. Un usuario llamado Mario, todo en mayúsculas y con las letras separadas, subió una ROM con el mismo nombre. La descripción de la decía así. Mientras protagonizas el papel de fontanero Super Mario, verifica que tú eres hermosa por incesato Aztor de nuevo Bowser secuestró al rey malvado. Es tu trabajo rescatarla. Este hack incluye 6 niveles de muy larga. En español no se entiende tan bien como en inglés, pero el texto pareciera una mala traducción del japonés al inglés. Al revisar el perfil del usuario, se podían encontrar múltiples mensajes de estilo críptico que no parecían tener algún sentido. Al descargar el juego, el RAR contenía dos archivos. Un documento de texto y el archivo BPS para parchear la ROM original de Super Mario World. El documento no contenía nada legible, solo un montón de texto basura absolutamente incomprensible, a excepción de un par de ocasiones donde podían leerse las palabras. Encuéntrame. Hasta ahora no ha habido más que banderas rojas, un usuario extraño, un juego extraño, una descripción extraña, y un documento de texto que parece funcionar de preludio a lo que vendrá. Las alteraciones comienzan a ser notorias desde el vamos, el texto de inicio del juego cambia ligeramente, diciendo, parece que Mario está haciendo de las suyas de nuevo, y al ir al primer nivel este no solo está absolutamente vacío, sin monedas, enemigos ni música, sino que además fue renombrado a Nunca Regreses. En todo el nivel no hay nada nuevo, excepto por un bloque de texto que, al golpearlo, suelta un mensaje que dice, te odio. El nivel del lado contrario si tiene enemigos y parece normal, pero más texto nos intenta decir que hay algo mal. Al liberar a Yoshi, este nos dice que Mario encerró a sus amigos en huevos y que hay que rescatarlos. Continuando el juego, se llega a un nivel absolutamente vacío, un suelo plano con un fondo negro de pocos metros hasta la meta. El siguiente nivel, vete ya, presenta plataformas invisibles y texto sin sentido. El punto de inflexión es en el castillo, renombrado a Número 1. Retrocede. Las cajas de texto en este nivel solo muestran dos mensajes, una nota sin nada firmada por Yoshi, y la frase. ¿No crees que ya has causado demasiados problemas? Tras atravesar más plataformas invisibles, hay una batalla de jefe. Al derrotarlo y destruir el castillo, llega el bloque de texto más turbio hasta ahora. Víctima número 1. No se encontraron los globos oculares. La víctima fue encontrada tirada sobre su alfombra. Causa de muerte desconocida. Se encontraron marcas de manos con huellas dactilares no identificadas por todo su cuerpo. Un reporte con un tono casi clínico, hablando sobre el estado del cuerpo de una mujer muerta. El juego termina antes de poder avanzar al siguiente mundo, en un nivel que nos advierte que no hay forma de salir. No había nada más que hacer en el juego. Y si no queda nada que jugar, entonces hay que ir más profundo. Abriendo la ROM con el editor de niveles Lunar Magic, se podía encontrar un último mensaje escondido, que no se reproducía en ningún punto del Jack. En este momento no existe ningún tratamiento para la enfermedad. Lo mejor que podemos hacer es recetar medicamentos para aliviar el dolor. La historia estaba desestructurada y no parecía tener ningún sentido. ¿Mario había asesinado a alguien? ¿Quién es la mujer descrita al final del juego? ¿A qué enfermedad se refiere? ¿Qué pasó exactamente? Un usuario reconoció de forma inmediata que el documento TXT no se suponía que fuese uno. Realmente se trataba de una imagen convertida a texto a través de Notepad, algo a lo que el propio juego apuntaba, pues si regresamos al nivel introductorio tras completar Nunca Regreses un Bloque de Texto en Binario nos dice precisamente, Notepad. Al corregir los datos corruptos del TXT y reconvertir la imagen de nuevo a JPG, el resultado fue esta famosa imagen, cuyo origen ha desatado tanto debate los últimos 13 años. Durante mucho tiempo se creyó que esto era todo lo que había, una simple creepypasta con una inquietante imagen escondida en un TXT, pero estamos en un video de juegos de realidad alternativa, así que ya sabemos lo que se viene. En febrero de 2011, dos meses más tarde, el usuario original lanzaría un nuevo hackrón bajo el nombre de Mario Cave. Originalmente el hack era un caos injugable, el menú estaba lleno de ruido visual, y el único nivel jugable mostraba a un corrupto Mario atravesando una caverna. Varios meses más tarde, el 24 de junio, el usuario actualizaría la ROM de Mario Cave, diciendo que había reparado algunos bugs que evitaban el progreso. Lo cierto es que no hizo ligeros cambios. El hackrón entero había sido reemplazado. Los niveles jugables en este parecen en general normales a simple. Si nos dirigimos a la izquierda, tendremos que atravesar todo un nivel en busca de una tupería que nos lleve al laberinto de tuperías. Siendo que ninguna tupería tiene la entrada al laberinto, al llegar al final solo queda tirarse al vacío y volver a entrar al nivel. Esta vez el inicio es diferente, estando junto a una tupería gris que nos lleva finalmente al famoso laberinto. Al final de este encontramos un mensaje escrito con bloques. Le di forma a un nuevo mundo, y nosotros éramos los únicos viviendo en él. Ahora no hay nada. Ven a casa. Tras los bloques, el juego termina con un craseo. A lo largo de este nuevo hack, se describe a una segunda víctima y se ahonda en la enfermedad mencionada en el mensaje oculto. Víctima número 2. Aunque seguía vivo cuando fue hallado con severa inanición en un apartamento abandonado, murió debido a la pérdida de sangre de camino al hospital. El lugar no tenía ningún dueño aparente. ¿No puede tomar medicamentos? Ella se pondrá mejor, ¿verdad? Hice una tarta, Mario. Pero no para ti. Y una vez llegamos ahí, no había más que una sonrisa. Pero la muñeca no se detenía, así que la abandonamos. La extraño tanto. Igual que en el juego anterior, al abrir la ROM en Lunar Magic, encontramos más mensajes, como Sácalo repetidas veces, solo era una broma, y el más interesante, la transmisión comenzará el 25 de marzo de 2014. El último hackrón provisto por el usuario original, sería compartido a través de un chat, titulado solamente como Mario. No había información nueva, el juego solo presentaba un nivel consistente en una caverna. Sin más pistas que seguir, los usuarios se dedicaron a explorar el perfil de Mario. La cuenta estaba plagada por imágenes bizarras de ponies de My Little Pony y en locaciones aleatorias de Garris Modierich de Homestack, pero al margen de esto, dos archivos de sonido subidos en octubre y diciembre de 2011 llamaron la atención. En uno de los archivos se oía una canción de Aladín invertida, el otro parecía ser el relevante. Al invertirlo, una voz alterada transmitía un código. G1-PX-24-JZ. Al buscar un uso para este código, los usuarios llegaron a una cuenta de YouTube bajo el mismo nombre, la cual contenía un solo video llamado .wmb. En este se podía oír una serie de pitidos en código morse los cuales arrojaban la frase. ¿Buscabas algo en particular? Tendrás que buscar en un lugar un 20% más cool. Esto último hace referencia a un meme popular durante la era de los bronis en 2010, por lo que, al final, no es relevante para la historia. Varios otros archivos se encontraron, entre ellos, fotografías relacionadas con el Creepypasta de Ted Kieber, una de las primeras historias de horror autopublicadas en internet, y varios audios los cuales poseían imágenes ocultas en su espectrograma. Hello, Catherine, Luigi, Mario y Horror.wav. Entre los audios también se halló uno con código morse, el cual descifrado, decía lo siguiente. Hola, Ivette. ¿Estás ahí? Tengo que decirte algo muy importante. Es sobre Catherine. Estoy preocupado por ella. Es demasiado tarde para ella. Se ha vuelto sangrienta. La última pista vino en forma de otro hackrón. La cuenta original fue baneada, pero en 2013 el mismo usuario regresó con una última entrega para este juego, llamado Mario The Super. En esta última parte, jugamos como Luigi atravesando una versión extendida de la caverna del hackrón anterior. Las cajas de texto repiten, tiempo. Pero hay más texto oculto, visible mediante Lunar Magic. Días de descomposición de Ludwig von Koopa. No puedo oír más tu canción. Ni siquiera en la muerte soy tuyo. Deja de mirar, por favor. Y el más importante. Impresionante, pocos han llegado tan lejos. Tiempo. Este es el momento en el que todas las pruebas se acumulan, y es hora de decir la verdad. Todo este juego no fue más que una broma desde el inicio, y las pistas no faltaban precisamente. Gracias al usuario HeyPeter, un youtuber que principalmente cubre cosas extrañas y aterradoras de internet relacionadas con los videojuegos, tanto un administrador del sitio como el propio creador de los hackróns aparecieron a dar comentarios. El administrador ayudó en la recuperación de varios archivos perdidos, y Rottenegg, el creador, declaró que el primer juego había sido creado a modo de represalía. El foro de Super Mario World solía realizar un concurso anual de niveles de Mario World, recibiendo su participación una puntuación muy baja, así que un día decidió hacer un hackrón críptico y deliberadamente malo para ver cómo reaccionaría la gente. Lo cual fue increíblemente bien pues a todo el mundo le pareció demasiado interesante, a pesar de que a nivel jugable no traía nada nuevo. Así empezó a orquestar un pequeño juego de realidad alternativa sobre la marcha, metiendo fotografías, audios y códigos cifrados al azar con referencias a otras series que consumía, como Doctor House, Homestad, Jumeniki y demás. De hecho, al ver que los usuarios no podían resolver sus puzles, y debido a su reiterada burla contra los fans de My Little Pony y The Big Bang Theory, fue baneado, pausando el ARG hasta 2013. Y luego el creador perdió todo el interés por continuar, dejando la historia sin concluir, porque en primer lugar, no había historia. En este mismo mensaje Rottenegg confirmó que la víctima número 1 y la imagen comprimida en el TXT no tenían ninguna relación, robando la descripción del cuerpo de un vídeo de Fassad, un juego antiguo. Entonces, ¿todo este juego de realidad alternativa no sirvió para nada? Bueno, podríamos decir que este ARG, improvisado, sin historia y sin sentido, derivó en un subjuego de realidad alternativa. La búsqueda de la víctima número 1. Así es, la gente estuvo obsesionada con el origen de la fotografía utilizada por Rottenegg durante década y media, siendo este el puzle inesperado más importante de la saga de Mario. Resulta ser que en el tablón X de 4chan alguien publicó esta imagen hace varios años, diciendo que tenía una maldición o algo similar, típico copypasta. Eventualmente el creador de la imagen, Jordan Davis, miembro de una banda llamada Common Man Down, apareció en un hilo de 4chan a confirmar que él la había creado utilizando una fotografía de una mujer haciendo cosplay y simplemente la había sobresaturado para que se viese así. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo estar intentando crear un juego de realidad alternativo para promocionar su banda, cosa que no resultó. A pesar de tener un posteador original que confirmaba la historia, la foto original no se encontraría hasta mediados de 2023. Un usuario sugirió la posibilidad de que la imagen fuese originalmente una fotografía de una integrante de la banda japonesa Diren Grey. Otro usuario destacó cómo el marquillaje de uno de los miembros encajaba con lo que parecía un tatuaje o marca debajo del ojo de la foto de la víctima número 1. Con esta idea, la gente se puso en marcha, encontrando al fin una fotografía de una mujer haciendo cosplay de un miembro de la banda, publicada en Flickr en febrero de 2007. Al contactar con Jordan Davis, el creador de la versión saturada de la imagen, confirmó que esa era exactamente la que había utilizado. Y este es el verdadero final de Mario, una historia sin objetivo ni razón, que dio popularidad a la búsqueda de una fotografía editada perdida durante un proyecto de ARG promocional para una banda, posteriormente utilizada en un ARG improvisado que nunca terminó, finalizando, irónicamente, en su hallazgo no pretendido por el Game Master. ¿Alguna vez notaron que hay muchos juegos de realidad alternativa que parecen ser un pastiche de metraje finiario sin un objetivo claro? Como si el autor se esforzase demasiado por ser surrealistas o inentendible, haciendo su historia deliberadamente confusa y, generalmente a causa de esto, mala, aburrida o tediosa. Esto, como casi todas las tendencias, tiene un motivo. Igual que las sonrisas con alteraciones faciales exageradas e imagen sobresaturada, la trama inconexa y dispuesta ante el espectador como dependiente de su interpretación, tiene origen en una serie que originalmente lo hizo demasiado bien. ¿Recuerdan Midsleep? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que acaban de ver no es ni un medio porcentaje de todo lo que Midsleep fue, una webserie y juego de realidad alternativa que tomó a internet por sorpresa, de la mejor y de la peor forma posible. Entre 2014 y 2016, el usuario estuvo activo, subiendo aproximadamente 92 vídeos en la cuenta principal, por lo menos 9 en un canal secundario, y se ignora si había más canales asociados al arco original ¿Por qué hablo con tan poca seguridad? Resulta ser que Mitch Leap tenía una temática Cada cierto tiempo, el usuario subía un vídeo y lo borraba tras un periodo de tiempo indeterminado, pues era elegido por azar, perdiéndose varios vídeos Aunque en la actualidad existe un archivo catalogando la mayoría de contenido del canal, algunos creen que todavía no se han encontrado o recuperado del todo todos los archivos de Mitch Leap, pues el ARC también abarcó sitios como Wikias entre otros El primer vídeo de esta saga de vídeos, subido el 28 de marzo de 2014, presentaría la temática general del canal Un misterio relacionado con enfermedades mentales, lugares abandonados, imágenes surrealistas, y un término que se usaría repetidamente a lo largo de la serie, si un kin, un anagrama que reordenado diría, new skin Nueva piel Los vídeos seguirían llegando, sin aviso ni respuesta, solo produciéndose para que alguien los notase El segundo metraje presenta varias tomas de un hospital con reportes psiquiátricos de por medio, hablando sobre la depresión del paciente y una posible lobotomía llevada a cabo Quizás el vídeo más elaborado, o más impactante, fue el tercero, lanzado el 4 de abril Entre flases y paneos se muestra una casa en aparente estado de abandono, mientras una voz masculina le reprocha a alguien Te di un hogar, te dejé vivir aquí, te di un hogar, eres un desagradecido Te limpié, te di un lugar secreto, un lugar donde dormir, te di un lugar donde lavar tu asqueroso cuerpo Ahora vives aquí Al final, algo se asoma por las escaleras y desaparece La serie incluso llegó a aprovechar bugs y fallos de youtube, específicamente uno que aprovechaba el formato de vídeo Haciendo que el audio fuese más largo que el archivo mp4 en sí mismo De esta forma el cuarto vídeo dura 21 segundos, pero el audio dura 46 Engendrando suspense por lo que oímos y no podemos ver Los últimos vídeos de Myth sobre los que hablaremos serán Circle El cual difiere bastante en estilo por ser mucho más relajado Dando un aura más preocupante a lo que vemos, una mujer siendo acosada en un estacionamiento subterráneo Y walking the park Este fue el vídeo que puso a la gente nerviosa El metraje comienza con una persona paseando a su perro con un ritmo ya escalmado de fondo Para luego enfocar una escena del crimen en un parque De la forma que está grabado, y con el contexto de los demás vídeos que rodean al canal Pareciera ser que la persona que graba es la culpable de la muerte Regocijándose en el hallazgo de su víctima Como dije antes, hay aproximadamente 92 vídeos disponibles a la fecha de Myth Que fueron archivados para la posteridad, junto a varios vídeos del canal de Sion King Pero no me dedicaré a explicar cuál es la historia en profundidad de este aparente asesino Por el simple motivo de que la historia nunca pudo llegar a su final No pudo ser escrita ni estructurada, y al final tuvo que ser cancelada por la fuerza Como ya he indicado, la mayor parte del contenido de Myth fue eliminado Pero en un punto llegó a borrarse la mayoría del canal Se eliminaron varias cuentas asociadas al mismo Se borraron demasiados datos, tanto que los seguidores del juego sospecharon Ya que, a pesar de que parte del juego involucraba el borrado de los vídeos Nunca había sucedido tan súbitamente El 23 de enero de 2016, Myth publicaría el vídeo NoMás y posteriormente Respuestas En NoMás, Myth explicaría el juego, cómo se había hecho, y qué había pasado Suficiente, Sion King, dos países, tres participantes Myth Sleep, cuatro continentes, ocho países, once participante A través de reuniones por Skype, se llevaba un simple sistema de decisiones Un dado Quien da el vídeo sin editar El que saque tres Quien crea el audio El que saque cuatro Quien edita El que saque cinco La restricción de los temas, audios, ediciones y sujetos filmados Estaba limitada por algoritmos similares mediante el dado La historia de Myth Sleep y Sion King era creada por las especulaciones Ustedes la estaban dirigiendo Un simple sistema de decisiones para una historia Un rumor leído en sus discusiones Presentamos el rumor al grupo El rumor dice que X, se tira el dado Par niega el rumor, impar lo aprueba Decisiones y acciones pueden cambiar varias veces basados en el dado Elegir X, banear X, tirar dados Regresar X, dados Elegir una persona de internet Par es no, impar es sí Myth Sleep es un género Impar es sí, par es no Hombre es par, mujer es impar Myth es un caníbal Impar es sí, par es no Violador caníbal que secuestra gente Etcétera, etcétera Discusiones basadas en el dado Pero ahora hay peligros reales Acoso real, abuso Malos tratos resultantes por este canal Triste decirlo Fue divertido y hecho para divertir Me duele decir que lo arruinaron Dejen de molestar a las personas de estos canales Para las víctimas del acoso Nos disculpamos No se merecían esto y no pretendíamos esto Todos, paren, por favor Arruinan las cosas Ya es suficiente Terminó Este vídeo es casi igual de críptico que el resto de la serie Y es que Myth no abandonó su personaje Ni ante la cancelación de su serie No salió con su rostro a disculparse ni a explicarse Simplemente dijo las cosas como eran Y desapareció para siempre Ahora, ¿a qué se refiere con acoso? Aunque fueron varios los usuarios que intentaron denunciar a la policía La existencia de Myth Sleepy Sinking Creyendo muchos que los vídeos eran genuinamente contenido snuff A pesar de tratarse solo de material finiario Hubo un usuario que, presuntamente Fue uno de los principales culpables de esta conducta Autunash fue un usuario que investigó activamente a Myth Creyendo que se trataba de un criminal real De hecho, si ustedes mismos investigan el caso Y esto lo dirijo tanto a creadores de contenido Como a la audiencia general Podrán encontrar comentarios aún sin borrar del usuario en cuestión Clamando creer que Myth era realmente culpable de varios crímenes Antes había varios vídeos del usuario hablando de Myth Los cuales en la actualidad están borrados Al igual que su página de Facebook Donde en algún punto comenzó a decir Que la mayoría de vídeos de Myth Sleep eran robados de otros usuarios En sus despotriques Autunash se adjudicaba la fama de Myth Sleep Y comenzó una campaña de acoso Intentando filtrar la dirección e identidad del creador original del juego Clamando que éste se llamaba Christopher Howell y o Christopher Robbins Sus publicaciones eran interminables muros de texto Como el que estamos viendo ahora En los cuales hacía conexiones entre personas que Aparentemente, no tenían ninguna conexión real con el juego Llegando al punto de recibir mensajes de la madre de una de las personas Que acusaba de ser Myth Sleep llamándolo raro Es de destacar que todas estas divagaciones ocurrieron tanto durante el desarrollo del juego Como tras la conclusión dada por Myth Sleep en enero Obsesionándose a Autunash con la identidad de los miembros de Myth durante años Con la cancelación del proyecto las cosas Llegaron al punto de que el propio Nightmind Uno de los usuarios más importantes en el habla inglesa En lo que respecta a juegos de realidad alternativa y anfixón Cubrió los problemas que habían sucedido con Myth Sleep en un vídeo actualmente borrado Donde aclaró que no cubriría este juego de realidad alternativa En parte para no darle atención a una persona que la buscaba violentamente Y en parte, presuntamente, para que esta misma persona no lo acosase a él y a su comunidad Del mismo modo que lo había hecho con Myth Sleep Antes de desaparecer, Myth hizo un preguntas y respuestas Donde explicó que originalmente el proyecto surgió únicamente para dar contenido de terror Al tablón paranormal de 4chan Estando haciendo material similar desde hacía 7 años a través de varias cuentas diferentes Al preguntar por Autunash, respondieron lo siguiente Phil Martino fue gracioso al principio Incluso planeamos filmarlo cerca de su edificio como parte de una excursión al Monroeville Mall Pero cuando se volvió evidente que tenía alguna clase de problema mental Cesamos todo contacto Durante su misión lunática de exponer a Myth Phil Martino acosó, toxeó y abusó sexualmente de niños Si ya has sido víctima de Phil Martino o sus email o acoso por redes sociales Te recomendamos contactar con el departamento de policía de North Versace Aunque personalmente no me termina de encajar lo del acoso sexual a menores Todo lo demás parece tener bastante sentido Al final, uno de los proyectos más interesantes y originales dentro del género de la RGI de Land Fiction Una historia escrita por la comunidad sin ésta saberlo Tuvo que ser cancelado porque surgieron demasiadas personas Intentando colgarse de la fama o el concepto de Myth Surgiendo canales que pretendían estar conectados a Myth Exigiendo casi a canales como Skirt Eater Nightmind y otros youtubers que hablaran sobre sus series Así como las campañas de acoso Con una comunidad que no supo cuando dibujar la línea entre realidad y ficción Cambiando el objetivo del juego de realidad alternativa De resolver los misterios dentro del juego A buscar a la persona que lo estaba organizando todo Sin ningún motivo en particular Para mí en particular Este es uno de los casos de cancelación de una RG más decepcionantes y tristes que existen Ya que no fue la falta de ideas del autor lo que lo mató O no se trató del todo de una historia sin un fin Aunque en su estado actual está incompleta Y pretendía continuarse de forma indefinida Cuando llegase a su final La historia tendría un sentido Ahora lo único que queda es un material abstracto Roto, destruido por su comunidad El 25 de diciembre de 2021 Se notificó a través de la cuenta oficial de Siun Kim en Twitter Que la autora y mente principal detrás de Mitch Lip y Siun Kim había fallecido Fue víctima de varias crueldades por gran parte de su vida Aún así logró encontrar una luz, bondad y amabilidad en sí misma La cual compartía con aquellos con los que se encontraba Amigo o extraño Ella no toleraba los malos trabajos Contra las personas Aunque fuese a costa de su bienestar Siempre intervino en cada injusticia que atestiguó Costándole mucho en varias ocasiones Siempre animó, apoyó y motivó a aquellos que querían mejorar de cualquier manera Fue una persona graciosa, inteligente y dura La palabra y motivó a aquellos que haces a estudiar en cada una discusión Gracias por ver el video.